La primera presento a mi hermana, que nos la presenté, ella, de la sornela, de la gloria, ojo a mi hermana porque viene así, viene así la boca, y te vas a mostrar a mi gato, es de Simba, y tiene que tu de perro, es un perro, lo voy a traer. ¡Ese es el gato! ¡Ay no! Dejalo que lo agarre, dejalo que lo agarre, dejalo que lo agarre, que se pone loco. Dejalo, deja eso, dejalo que lo agarre, dejalo que lo agarre, dejalo que lo agarre. Bueno, ya les presenté a mi gima de ojos verdes. Adiós.